Venimos aquí a Jondipo nuevamente, hoy es miércoles, venimos por tierra porque vamos a poner las plantitas en otras macetas y miren estoy viendo que bonitas estas se parecen las que vimos en la pulga, las dalias, no se si serán hay bonitas aquí mira Vanessa, parece un pinito ¿verdad? esta fue la que compré mira Vanessa que de hortensias hay ahora si pensando y tanto que anduvimos buscando en cada Lowe's o Jondipo son cosas muy diferentes ¿verdad Vanessa? porque miren aquí hay más que no vimos allá que no encontramos allá entonces son diferentes hay muchos miren aquí los geranios que bonito este fue el color que compré en la pulga 10 dólares y a nosotros nos costaron bien grandes 15 o 18 dólares parece que 18 pero está bien grande o venimos acá primero por la... ahorita las llevo a ver las hortensias tanto que anduvimos como en 5 Jondipos y ya hay bastante vamos a comprar tierra para las plantas uy esta bolsa no está muy grande oh es esta 17 dólares y esta vale 10 voy a llevar de esta de la amarilla miren hermosas ando buscando también unas palmitas miren ya llevamos la tierra mira Vane mira todas las hortensias oh Dios mío miren y nosotros que la semana pasada no hallábamos nada miren que bonitas hay celestitas rositas hay para todos gustos a mí me gustan las rositas pero se miran muy tristes Vane miren miren están como pero hay bastantes miren las celestitas rositas a veces también había blancas pero no hay o en la pulga fue donde vi blancas vamos a ver las palmitas esto es como le gustan a mi mamá los helechos estos miren ella tiene unos bien grandotes en la entrada y si pesa el carro si pesan las ahí hay música verdad por aquí parece que andamos en la selva pican bien feo estos pinitos miren que bonitos pinos miren hay palmas ahora muy grandes si pica verdad esta fue la que llevé el año pasado que se secó esta y otra veinte dólares miren como esta es la palmita que tengo fue la única que se salvó de este frío y la otra se murió la otra era así como esta pero estas son pequeñitas quiero unas dos plantitas para unas nocetitas que tengo doradas pero ahora no hay hay muchas andamos buscando bicarbonato es una bolsa grande que compro aquí para la ropa blanca pero no ya buscamos y no hay ya llevamos la tierra bolsas para la basura una de esta de toallitas para limpiar y rodillos para el pelío del perro pero no no está el bicarbonato siempre compro una bolsa grande aquí y no hay bueno pues creo que ya son todas las compritas compré dos de estos para las plantas para los maceteros este para que al hombre me monitoreo en la noche yo creo ya es todo lo que vamos a apagar ya no ya no encontré lo demás ustedes creen van en lo que es curiosa vaya agarra aquel aquel cactus es como un opal y va y la agarra obvio que te va a picar son son puras espinas por acá imagina sentarte ahí sentar a alguien ay no vanes no somos tan malas no seas malilla de broma de broma ay no que bárbaro ya vamos ya nos vamos está pesado el carro por la tierra y mi chaparro iba a venir conmigo íbamos a venir desde el domingo pero no le dije ya descansa otro día yo vengo pero como quiera ya va a llegar para plantar las o las planto y o las plantitas vamos a subirlas ya llegué antes y el chaparro ya anda cortando unas ramas miren le veo nomás dos pies allá que andan andan las ramas cayendo miren abajo de la troca miren y andan la limpieza pasé a comprar unos cafés a Starbucks y le traje uno a mi baile oigan hermosas ahorita vamos a limpiar todo aquí miren como está la mesa de puras patitas de gato no me dura hermosas aquí mucha tierra mucho polvo y yo quiero tener siempre limpio y no dura así que ahorita vamos a limpiar vamos a ir con el chaparro hola te traje un café ya andas quitando el greñero bastante como como te fue bien ya traje la tierra y torta la planta nada más quiero limpiar esto porque a mí no me gusta el pinche del mar yo ahorita te voy a ayudar también a barrar las banquetas y a echarles agua y todo ahorita soco la sopladora le doy con la sopladora ah bueno traje bolsas también de para la sopladora sí déjame sacar a Bailey ¿no la ha sacado? no no he traído ok cuando vayan a Starbucks pidan un papuchino para sus perritos y miren ay coletón hermosas todos los días le limpio sus ojeras al perrito pero él llora mucho cuando nos salimos no le gusta estar solo y llora mucho y miren si alguien tiene un perrito de estos al rato les voy a enseñar todo lo que le pongo este weipi le limpio con cremita y todo y miren le vuelve y le vuelve el perro dicen que estos perros es normal por ser muy blancos ya viste como le gusta a vos mira voy a barrar todo esto dice mi esposo que trae la sopladora pero le digo que todo esto lo voy a barrar con la escoba y echarlo a la basura y este para que quede bien limpio así que vamos a empezar día de limpieza bueno esto no nos corresponde pero pues no queremos tener aquí el mugreral es de allá pero pues miren trabajando doble deberías de acercar aquí todo amor para que a la gente le vaya de pues sí pero a nosotros no nos gusta a nosotros no nos gusta tener limpio hay mucha gente deberías de ponerla acerca como de aquel lado y así te evitas todo este estar limpiando hermosas estaba lavando y ya guardé toda la ropa no más que me gusta darle una pasadita a mis lavadoras para que no se ensucien y pues en lo que acaba de cortar bueno mi esposo anda cortando la yarda y ya me voy a salir para para cambiar las plantitas en las macetas siempre hermosas esto se mancha mucho siempre le duele como un trapito húmedo y luego la otra mitad seco y así quedan bien bonitas y no se manchan todo porque esto la verdad si se mancha mucho hermosas bastante y ya está limpio aquí doble toda la ropa ya guardé todo y ya le di su su pasadita para que quede bien limpio también este planché una ropa que tenía ahí colgada y creo que ya se mira todo muy limpio me gusta mucho mi lavandería está muy amplia y pues la verdad si me gusta mucho miren ya está todo limpio hay que limpiarlas para que se mantengan todas limpiecitas y pues ya quedó todo limpio ya voy a apagarle vámonos mi esposo me andaba enseñando en el tractor a cortar la yarda y ya aprendí y miren nomás le di la vuelta y dice mi esposo porque le digo que nos enseñe porque el perrito de Vane siempre anda atrás y crece mucho la yarda y pues en el tractor no es pesado hermosas o sea uno de volada la corta y ya me enseñé ya más o menos ahí sea así para cuando crezca nos subimos nos ponemos los audífonos escuchando música y terminamos pronto así que miren está muy nublado pues vamos a empezar aquí a pasar las plantitas en otras macetas hermosa ya me bajó mi chaparro la tierra pesan bastante ya cortó la yarda y ahí ahí tenemos más o menos limpio Nancy pero por qué pusiste al chaparro a plantar las plantitas no hermosas lo vamos a hacer juntas ¿verdad mi amor? sí vamos a entre los dos el Bailey quiere sacar todas las cosas que compré en Hondipo míralo los rodillos se los va a llevar hay que cuidar bien el geranio del Gus y el del Bailey ¿sí te gusta plantar mi amor? sí lo estamos haciendo juntos aquí para que todos sean familia los perritos el Bailey va a ver los perritos de enfrente bien bonito al Gus le encanta el rojo veamos le voy a quitar unas siempre quiten hermosas cuando tengan sus plantitas quitenle lo seco porque dice mi mamá que para que para que salgan más así que ya quedó miren el otro el rosita también ya lo puse se las voy a enseñar también grandotes ahora viene en el Hondipo bien chiquititos como 20 dólares costaron 18 bien grandotes o 15 15 otra señora miren los miren la palmita que tenía Bailey miren esos son los reflectores que compré ahí en Hondipo esta era la palmita que tenía dos pero solo vivió esta sobrevivió con el hielo y es la única y acá les voy a mostrar este esta la lengua la que le llaman la lengua de la suera la puse aquí con otra que tenía y miren se ve bien bonito lo verde me gustó pero ya se nos hizo oscuro ya mañana que dé otra limpiada les voy a mostrar pero se ve bien bonita la palma también se mire se mira bonita luce muy bonita porque tenía unos reflectores ya los tiré porque estaban muy viejitos hermano ya tenían mucho con el sol se hacen feos pero miren me gusta como lucen en el muro de piedra miren déjenme hacerme más para acá miren que bonita se ve bien bonita ya está otra pero pues ya no se ve nada buenos días en este juevesito hoy le tocó cita en el veterinario a Bailey pero ustedes sabrán cómo viene de nervioso miren no le gusta no le gusta venir ni salir ni nada miren yo no sé qué le pasará a mi perrito no le gusta de otro modo de México yo creo sí aquí tenemos la cita a las 10 ya mero aquí ya bajamos al Bailey miren cómo se manchó abajo de la trailer cuando se mete no dura limpio ahorita lo vamos a bañar o lo voy a llevar a pez para que lo bañen sí mejor le hago una poina aunque no dura aunque no dura Bailey Bailey ya está muy aquí mi amor aquí llevamos ya el medicamento de Bailey aquí traemos caminando al Bailey mírenlo aquí a un lado de la de la clínica cólele 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 mi amor vente mi amor cólele Bailey vámonos venimos aquí a Petco vamos a ver si pueden bañar al Bailey bañarlo siempre se necesita una cita pero a ver qué tal si si lo pasan al spa mira mi amor es que anda es que no dura hermosa cel aunque lo dejes brillante ya para el ratito 10 mil aquí andamos viendo las pecheras para el Bailey porque usted había comprado una bien bonita y bien cara que le salió y la bajó no aquí también también cara la bajó de la mesita de mi buró y la rompió toda hola hola feliz martes de hoy les muestro mis hermosas preciosas miren cómo están mis hortencias y vienen bastantes miren estas verdecitas después se hacen rosas estas las pusimos aquí en la entrada acá tengo otra miren qué bonitas están esta tal le falta pero esta se llenó bastante miren muy bonitas muy bonitas mis hortencias ay me hacen feliz ahorita vamos a la tienda ahorita la saludo pero miren qué bonitas y esta la la cómo se llama la petunia estaba quien sé qué día llovió y estaba la petunia así como las las florecitas como así como que se estaban muriendo y de repente se puso bien bonita les hicieron mala vibra hoy la van y les echaron la mala vibra bien bonita así y miren este es mi geranio ya saben que yo escogí el rosita y ahorita les muestro el rojo miren está bien bonito y pusimos en esta el romero lo voy a cambiar de maceta pero miren está bien bonito bien bonito y este es el rojo el del Gus miren y acá está la sábila así que bien bonitos la palmita llovió y se puso bien bonita y esta llovió y también se puso bien bonita la lengua de la suegra la que le llaman así está bien bonita miren y esa también la tenía y las combiné la集φği y la que la llaman y la haya que la llaman un hardened